Este modelo presidencialista ya no funciona, ya no está resolviéndole los problemas a México y por eso, sin que esta convocatoria de conformar el Frente tenga dedicatoria en contra o a favor de alguien, tenemos que decir también que los problemas que hoy vive el país no los va a poder resolver una sola persona ni una sola fuerza política por mejores intenciones que tengan. No dudamos que haya gente que de buena fe plantee poder resolver los problemas del país, pero esto no va a alcanzar. Si las cosas no cambiaran de aquí al 18, cualquiera que ganara la presidencia difícilmente podría ganarlo con algo más del 25 por ciento del apoyo de la población y eso es muy poco, es una presencia muy débil para llevar adelante los cambios que le urgen al país. Se trate de quien se trate, ganar a la derecha, a la izquierda o quien ganara no alcanza para cambiar, para resolver los problemas del país. Por eso nosotros estamos convencidos que la alternativa es la conformación de este Frente Amplio Democrático, donde caben todos los que estemos dispuestos, cabemos todos los que estemos dispuestos a transformar el país. Pero hay condicionantes que son muy importantes para que esto sea realidad. Primero, es muy importante que nos podamos coordinar los partidos políticos con los ciudadanos, aquí es fundamental que participen los ciudadanos. Si no hay ciudadanos de verdad, ¿a qué me refiero cuando digo de verdad? Pues que no seamos políticos, que de repente nos despertamos un día y decimos ya no soy político, ahora soy ciudadano. Hablamos de la gente que nunca ha participado en política, empresarios, académicos, comunicadores, que estén dispuestos a venir también a este esfuerzo. Necesitamos que todos los que participemos vengamos en calidad de integrantes. Aquí no hay candidatos previos, necesitamos integrantes dispuestos a discutir un proyecto, un programa que permita explicarle a la gente cómo sí se pueden juntar fuerzas que opinan diferente, que tenemos condiciones o banderas diferentes, la derecha, la izquierda. Cuando hablamos de cómo generar empleo, cómo atemperar la inseguridad, cómo atemperar la violencia, todos estos temas tenemos que discutirlos. Y después del proyecto entonces sí entrar a la discusión de quién puede ser el candidato o la candidata que encabece, que represente de mejor manera este proyecto.